Para un nuevo juego, un nuevo enfrentamiento de Almohada Flotadora con Red, avec Red. Estoy aquí con nuestro entrenador Héctor Dito Esperanza, bienvenido Héctor. Buenas tardes, señor Esperanza. Buenas tardes, jefe. Jefe, el score del día es 3 por 0. Está en lo correcto. Ah, bueno, o sea, que le quedan todos match points por delante. Así es, señor, para el equipo rojo. El equipo rojo, al primer juego que gane, gana el día. El equipo verde tiene que ganar todo lo que le queda. Ustedes en su casa dicen, uy, es imposible. No es imposible. No, no es imposible. Ha pasado, ha pasado que el equipo rojo venía ganando. Es verdad. Y en un momento fueron a buscar una gaseosa en la heladera y perdieron. Pasó, alguna vez pasó. Esperemos que hoy no, esperemos que hoy sí, dicen uno. A ver qué pasa, señores. Hablando de eso, quiero saludar a mi amigo Ariel Much, que se está recuperando. Un saludo. Pronto vuelve el hombre de la C. Arranca. Almohadas flotadoras. Matt versus Fran. Fran versus Matt. ¿A cuántas carreras va este juego, jefe? Cinco duelos, señor. A cinco duelos. Sí. A ver quién gana esto, señores. Esto es... Matt. Vamos. Arranca. Mirá, salió con todo, Fran. Pero también, Matt. Perfecto. Ayer discutieron, Tito, en el Aquabox. Sí. Ayer se sacaron pica. Y a ver, mirá, ahí se tira Matt. Baja normal Franger. A ver quién llega primero. Van rápido. ¡Al agua! Ahí, Matt. Y así es. Van para, para, Fran. Que salve, baila. Matt se levanta. ¿Cómo fue del agua? Y entonces es el primer punto. Vamos a ver la replay. A ver, mira. Ahí, vos fijate, Tito, que ahí, mirá. Cuando cae Matt, parece que gana tiempo. Pero Fran se la juega, eh. Se la jugó, se la jugó. Sale ahí trastabillando. Y eso que le movió la red, eh. Venga, Fran, venga. Ayer que sé, por favor. Porque hizo campana. Sí, punto para el equipo rojo. Y claro, dedicado a Carabobo. Obvio, no. Pero este, esto se lo quiero dedicar a la negra vestuarista. Ahí está. ¿Una vestuarista que está negra y está divina, que trabaja acá adentro? Mirá, pero yo soy amigo del marido, así que te pediría que lo haga con respeto. Ella me dijo que estaba soltera. No, no, no. Pero por fin no pude le cenarme. Si está hablando de Mora, si está hablando de Mora, Mora es la esposa de un amigo mío. Se lo voy a decir. Ahí está, ahí está. No, si está hablando, es Mora. No quiero apelar, mira que tiene cenado por todos lados. Yo te lo digo, el marido, el marido no es para meterse en problemas. Porque el marido, así como lo ves, te da un cabezazo, te llega acá, más o menos. Te da un cabezazo en el abdomen. Se calienta, ¿eh? Es amigo mío con Lucho, con Lucho no. No, pero ella me dice que está soltera. No, 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 ella no dice que está soltera. No la embarre a Mora. Negrita, vení, negrita, vení. No la embarre a Mora, que es una compañera nuestra de trabajo. Es muy bonita, pero es una mujer casada, Fran. Todo bien, todo bien con ella. Es una amiga que la quiero mucho. Yo te lo digo. Y me ha bancado bastante acá. Perfecto. Porque pierdo todo, pierdo todo. Entonces, pero era una broma lo que decía. Es simplemente una cuestión de amistad, le dedicamos el punto a ella. Bueno, buenísimo. No, no, claro. ¿Cómo va a andar tiroteando a una mujer casada? Ay, ay, ay. ¿Cómo va a andar tiroteando a una mujer casada? ¿Cuánto va a aprender, señor? Es una locura. Y encima le embarra. ¿Qué es lo que tiene para enseñar a usted? En lugar de sacar pecho y decir, bueno, yo... Ella me dijo que es soltera. No, hoy tiene que ir a la casa y explicar. No, no, Luchito, queda tranquilo acá que te bancamos. A muerte. Uno, yo me veo en la obligación. Tirotean a la esposa de un amigo mío. Eso es una locura. Vamos a hacer un manual, señor, para entregarle a los participantes. Ve mucho fútbol italiano este muchacho. A ver, ¿cómo le va? A ver, segundo duelo de este juego. Aprenden de Italia. Miran el fútbol de allá y aprenden de allá. Aprenden lo malo. Hay que hacer control parental de la televisión. Hay que ponerle un suncho. A ver, ¿cómo le va? A la Vila, por un lado. A Delfina, por el otro. Delfina versus Dalila. Dalila versus Delfina. A ver, ¿cómo le va el verde? Tiene que repuntar. Tiene que ganar. No hay margen, ¿eh? No puede ni empatar, señor. No hay margen. Tiene que ganar. Sí o sí. Tiene que jugar. Esto es... Basta. A ver. Puede empatar, jefe, porque si son siete. ¿No puede empatar? Ah, ya hay un empate. Ya hay un nulo. Ya hay un juego empatado, señor. Ah, claro. No puede ni empatar. No, no, no. Por eso. No puede ni empatar. Llegan pareja de arriba, ¿eh? Llegan juntas. Pero baja primero Dalila, que se está recuperando todavía de su nariz. Pero mirá cómo se la banca y juega. Y ahí baja Delfina también. A ver quién gana. A ver si pueden hacer campana. El rojo tiene la obligación de cerrarlo. Bien. Y Dalila hace campanazo. Aguantó la presión, Dalila, ¿eh? Aguantó la presión. Después de ver que fue al hombro. Se le ponía complicada la cosa al verde. Y Dalila ganó el punto. Aquí lo estamos viendo en este replay. A ver, jefe. Mirá, ahí tomó caja. Pequeña ventaja sacó ahí. Y ahí salió derecho. Se aguantó la presión, Dalila. Saludito para el amor de mi vida, que seguro nos está mirando Conguito. Conguito. No podemos decir Nicolás, Congo. Congui. Congui. ¿Casa es Congui? Congui. Se está estudiando, ahora no está mirando televisión. No, se toma este recreito para mirar combate. ¿De qué hora a qué hora estudia, Congo? De seis de la mañana a cinco menos cuarto de la tarde. ¿De seis? ¿Pues qué va a ser? Va a ser astronauta si estudia todas esas horas. Dos horas, profesores de educación física. ¿Cómo va a estudiar dos horas por día? Se tiene que sacar todos diez. ¿Por qué? Y porque sí, porque ya perdió mucho tiempo. Tomá, mirá. Mirá qué lindo, Congo. Vos querías estar de novio. Bienvenido al barco, maestro. Bueno, se lo dedicamos a él. Sí. Para Conguito que lo amo. Para Conguito que te aman, mi campeón. ¿Y qué dice la gente en Twitter? Mirá, se mandan fotos las chicas. Perfecto. Licuado, más combate, más amigas. Igual tarde, perfecto. Sí, señor. Las vivas del 3B, del tercero B. ¡Bravo! Bueno. Un saludo a las vivas del tercero B. Y ahora está uno a uno, jefe, la cosa. Correcto. Uno a uno. Y se enfrentan Payo, Kevin y Kevin y Payo. Kevin que está caminado. Sí. Kevin que está caminado. A ver qué tal les va, señores. Es a cinco, ¿verdad, jefe? Sí, señor. Y va uno a uno. Correcto. Uy, este punto es clave, Tito. Sí. Este punto. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se abraza mucho. Se abraza mucho. Y abraza eso. Esto es combate. Combate. A ver cómo les va. Vamos. ¡Ay, mirá vos! Hizo el salto del tigre, Payo. Y los dos hicieron agua. Agua para los dos. A ver. Vendió salto, loco. Y ahí, ahora sí. Ahora llegó a la red. Y agua para el resto de nuevo. Mirá. El equipo rojo había arrancado ganando. Y a ver qué pasa ahora. Sentir a Payo. Se le cayó el sombrero a Pablo. A ver qué hace. Hicieron la que hizo Zidia Fernández, la que hizo Poca. Ahora es estándar en este juego. Y tranquilo. ¡Campana! 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 Aguantó la presión Payo también. Aguantó la presión, señores. Vamos a ver. ¿Y qué hace? Ahora lo hacen de nuevo. ¡Ah! Porque se le había caído el casco. ¡Ay! Se cayó. ¡Oh, muy dulce! ¡Ah, me cayó! Jefe, acá siguen jugando como si fueran un pelotero. Esto es una colonia. Lo vuelvo a hacer, pregunto para ver si... No, tranquilo, señores. Calma. Calma. Calma, por favor. ¿Qué pasa, jefe? No derroche energía, señor Jerko. Venga, Pablo, venga. Hacete ese colo. ¿Por qué lo quiere volver a hacer? No, preguntaba porque cuando estaba pasando se me desenganchó. Aquí lo estamos viendo. Mírenlo. Y, nada, terminé de pasar, pero si necesitaba no seguía jugando. Lo tenía, se me desenganchó, no sé, no me di cuenta. Jefe dice que lo iba a volver a hacer porque se le salió el casco. No hace falta, señor. Este punto es para el equipo verde. Bien. Lo del casco, jefe, a ver si lo interpreto bien. Lo del casco tiene que ver con usar las protecciones. Si en el juego accidentalmente se sale es otra historia. Claramente se ve que fue accidental, señor. Es más, tenía bien colocado el casco. El problema es si se lo sacan a propósito. Exacto. El tema de seguridad para cuidarlos a nuestros participantes, no es para otra cosa. Nada más que para eso. Ahora se enfrentan azul y flor. Flor y azul. A ver, perdón, un minuto. Flor, te estoy viendo acá. No, no. Las conozco yo estas cosas. Dicen JRD10, Nico. Sí, porque me dan suerte. Pero también voy a escribir gracias, Vignista, por el TT. Muchas gracias, chicas. Ah, mirá vos. Pero estas son las que usaba él. Sí. Pero y esto no se vos. Esta también dice JRD10. No quiero yo tocar porque está el muchacho acá, pero para que la gente vea. JRD10, Nico. Son las que usaba quieto dedicadas a Riquelme. Las mismísimas. Qué sexy, ¿no? Tiene una cosa que dice Riquelme en el brazo. Está bien. ¿Cuántos puntos ganaron estas? Y creo que todos los de combate fueron representados por él. Mirá vos. Perfecto. Y la suya porque les trae suerte. Cuánta cábala, señor. Si sigue ganando va a tener que pedir prestado piel para seguir escribiendo, ¿no? A ver cómo le va. Claro. Se enfrentan azul y flor. Flor y azul. Va 2 a 1 el verde, jefe. Ahora. Sí, señor. 2 a 1 sobre 5. El rojo tiene que ganar los dos puntos que quedan para ganar el día. Y cerrarlo. A ver si se le da. O el verde puede por lo menos rescatar un juego y empezar la remontada. Esto es... Vá. Vamos. Avanzan con todo las chicas. Y llegan a la par. Iguales. Llegaron iguales. Y ahora la ventaja es el rojo. Hay cierta ventaja de Flor. A ver si nos puede cerrar o no nos puede cerrar. Hoy cayeron varios al agua. Está complicado porque están flojas las salvadas. Cada vez es más difícil, cada vez es más extremo. ¿O no, Tito? Obviamente. Florencia tiene un pequeño 15 en el pie derecho. Ah, mirá. Le cuesta firmarse. Sí. Le cuesta firmarse y ya llegó azul. Pero parece que llega, 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 llega. ¡Pam, pam! Y entonces nada está definido todavía. Ah, mirá, pero sigue. Azul sigue. ¿Por qué seguirá? Ah, no, no sigue, no sigue. Es una falsa alarma. Sí. Yo quiero decir algo. ¿Qué quiere decir, Tito? Con Selly. Sí. Me estaba haciendo burla en la Tweet Camp. Ahora vemos la repetición y lo voy a agarrar. Aquí la estamos viendo, señor. Ahora vemos la repetición y lo vamos a agarrar. Ahí está. Punto para el equipo rojo. Ah, mirá. Y Florencia vino a mostrar Nico, Nico. ¿Se lo dedica a él? Siguen siendo de la suerte por ahora. Yo dije que se lo dedica a él y dice no. Bueno, sí. Perdón, señor Selly. Un minuto. Venga, venga. Acá nuestro entrenador, Tito Esperanza, dice que... Combate. Combate. No, acá combate no. Esto es combate se hace en el juego. Esto es combate. Combate. Agalá, acá, acá. A mí no me molesta eso. ¿Por qué le molesta a ustedes? No, es que decora. Gonzalo está imitando al señor Esperanza. Sí, sí, lo veo. Dos botas de agua yo. No, son dos pavotes. No, no. No se está haciendo. Pero sos tus alumnos, no podés ir así. Mañana que se concentren, rendí bien gimnasia. Educación física. A ver, acérquense. Ah, señorito, que se hace tanto cancillo. Mirá que solo te metiste en la boca del lobo. A ver. Educación física, ¿de qué año es? De quinto. De quinto año. Te va a hacer una pregunta, señor Héctor Esperanza. Sacamos la bolilla. Bolilla 22, Tito. Y le preguntamos. ¿De qué saben? ¿De qué es versa el programa? ¿Qué programa? Ah, no, no. ¿Qué programa? Combate. ¿Qué programa va a ser? ¿El programa de la materia? No, no, es todo. Todo, es todo. Bueno, todo. Voy a tener que correr 30 minutos. Lo hago. Correr es lo único que puedo hacer. Sí. Reglamento. ¿Reglamento? Reglamento es de básquet. Básquet. Se juega con cinco jugadores en gancha. Hay cambios ilimitados. Perdón. Bueno, de cada lado, cinco de cada lado. Son diez. Hay cambios ilimitados. Sí. Hay puntos triples, dobles y un, y vale uno si es de tiro libre. Falta. ¿Cuándo te sacan de la... Perdón, profesor Esperanza. Sí, no, no, por favor, por favor. ¿Cuándo uno tiene que abandonar el campo en el básquet? ¿Qué motivo puede hacer que el jugador tenga que abandonar el campo? Antideportiva o tres o cinco faltas, no me acuerdo. Perdón, ¿cómo no me acuerdo? ¿Cómo no me acuerdo? No, no, perdón. Vamos a reglas FIBA. Sí. Sí, no NBA. Claro. ¿A cuántas faltas sale el jugador? ¿Qué es FIBA? Perdón, un minuto, profesor Esperanza. ¿Qué es FIBA? Amateur. ¿Qué es FIBA? La sigla FIBA, ¿a qué pertenece? Listo. Ay, ay, ay. No, pero no escuché. Le voy a pedir, por favor, a los alumnos silencios, porque está el alumno grabano. ¿Qué es FIBA? FIBA es una sigla del mundo del básquet. ¿Qué significa? A ver. Federación Importante de Básquet de Argentina. No sé. Profesor Esperanza, le voy a dejar que le ponga la nota a usted. No, no sé, no sé. A ver, yo le doy una pista. Si rigen todo el mundo, lo más probable que sea federación. Internacional. La B debe ser de... Básquet. Y falta una más. La A. Si era la C, la sabía. Con la A se le complica. ¿Cuál es? Pues la Federación Internacional de Básquet. Profesor Esperanza puede decir la A a qué pertenece. Vamos a otra. Vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo. Ya que está todo masivo, la globalización y todo eso. Este, NBA. ¿La sigla NBA significa? ¿Qué es la N? Nacional. Es una letra. La que está después de la M, ante la O. Antes de la Ñ. Nacional. Básquet. Asociación. ¿Qué carajo va a hacer? Me vuelvo loco. No se ponga mal, señor. Pero me ponga mal, señor. Porque va a reprobar. Por favor. Va a reprobar. Que hasta las 7 tiene que estar bien. Creo que no me toma el reglamento. Solo correr. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué es fuera? ¿Usted no aprobó una batería que tiene que correr, señor Gravano? No fui. Falté. Por eso me la llevé. Ay, ay, ay. Un crack. La última pregunta que vamos a hacer. ¿Cuánto? Jugaba al fútbol. Perfecto. Entonces esta la va a poder aprobar muy fácil. Dos medidas necesito. La medida del arco de palo a palo y la distancia del punto del penal al arco. En minutos. 7 por 2 y 12 pasos. 12 pasos, no. ¿Cómo 12 pasos? Yo hago así 12 pasos. No es 12 pasos. Más o menos. Pará, no. 12 metros. 12 metros. Le voy a pedir, profesor Esperanza. Déjelo así, ya está. Le vamos a pedir que vuelva en marzo. Bueno, listo. Vuelva en marzo, mucha suerte. Es como que te pregunte cuánta distancia hay entre cada almohadilla. Yo no doy material. Yo ya me recibí. Yo ya tengo mi título. No voy a poner en riesgo mi título. Porque yo ya lo doy en su momento. Hoy no come postre. Bueno, a jugar. ¿Una más? ¿Quiere una más? ¿Una más? ¿Quiere una chance más? Una chance más. Ya preguntamos de fútbol. Ya preguntamos de básquet. Sí. Le voy a pedir que me nombre tres deportes olímpicos de artes marciales. Taekwondo. Judo. Perdón. ¿Y Jiu-Jitsu? No, no, ese no. ¿Y Jiu-Jitsu fue el tercero? Deporte olímpico. Basta, basta, basta. Deporte olímpico Jiu-Jitsu. Eh, karate. Sí, karate, sí. Ya que tocó el tema del judo, hay una destacada judoca argentina, medallista internacional. ¿Su nombre es? Eh, la peticita rubia. Buah. ¿Cómo la peticita rubia? No, como le dicen en el barrio, señor. Es un hombre en el documento. No, se llama Paula Pareto. A jugar, señor. Ay, ay, ay. Está reprobado. Reprobado, Gonzalo Gravano. Son pícaros los dos. Profesor Esperanza. Profesor Esperanza. Sí, dígame. Le tomamos de nuevo. Señoras y señores, ¿cómo está jefe de este juego? Dos por dos, señor, y se define en este vuelo. Si Sergio Selly gana este punto, el rojo gana el día. Sí, correcto. Si Sergio Selly gana este punto, habrá otro verde en placa. A ver si no va. Mirá como ayer se enfrentan los dos que son amigos. Esto es bate. Vamos. A ver qué tal le va, mirá. Ahora va, ahora va. Ahora la licha de la luz. Y ahí va Sergio Selly, que avanza, que avanza, que avanza, que avanza. Y trepa. A ver si Gonzalo lo puede alcanzar. Agua nuevamente, cantó el jefe. Y ya está bajando, Sergio. ¿Le podrá dar el día a su equipo? A ver qué tal le va. ¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede? Renunció Selly. Ahí va Sergio. Y... Y... ¡Y de ese modo hoy tendremos dos nominados con camiseta verde y un nominado con camiseta roja! Logró el voto que no se le escape y lo barrió. 4-0 ganó el día, ¿verdad jefe? Sí señor. 4-0. ¡Gracias!